La trayectoria de Pilar Guzmán, sus mentorías a mujeres empresarias y apoyo a pequeños negocios llamó la atención del presidente Joe Biden, quien decidió llamarla para conversar sobre su experiencia y cómo se ha manejado en medio de la pandemia. Impulsar el emprendimiento es parte fundamental en la vida de Pilar, nacida en México y quien lleva 18 años en Estados Unidos. Para ella, el haber sido parte del video donde el presidente anuncia su plan de rescate económico fue una plataforma importante que generó esperanza a los microempresarios del país, quienes como ella se están reinventando para mantenerse a flote en estos momentos difíciles. La trayectoria de Pilar Guzmán